El punto de demandas es muy complicado, más aún cuando se involucra la familia en esto. Hoy recordaremos ciertos casos de famosos que han sido demandados, pero nada menos que por sus propios hijos. ¿Llegará el conflicto de Raquel Argandoña y su hijo a esto? Margot Kall en el año 2008 vivió duros momentos. Primero se encontraba atravesando la ruptura de su segundo matrimonio y además se enfrentó a la demanda de su hijo Felipe en ese entonces de 19 años. Yo creo que los hijos deben ser siempre respetuosos con sus madres y sus padres independientes, que sean buenos, malos, canallas, lo que sea, es sangre de tu sangre y finalmente son los que te dieron la vida. Así que ojalá, espero que no llegue a esos términos. El joven vivió con la ex animadora hasta los 17. Sin embargo, luego de decidir vivir con su padre, el joven pasó por una época donde se encontraba con altos y bajos emocionales, por lo que se sometió a un tratamiento. A raíz de esto decide demandar a Kall por una pensión de 350 mil pesos retroactivos más el 50% de su tratamiento que costaba 4 millones de pesos. Creo que hay que ser tremendamente cuidadoso y respetuoso con lo que está sucediendo porque naturalmente hay una familia que está sufriendo detrás de todo esto a pesar de lo mediático que puede ser y a pesar de que en algún minuto hayan expuesto las cosas. Yo creo que en ese sentido pueden hacer un mea culpa. Otro famoso que fue demandado por su hija es Buddy Richard. El cantante la pasó muy mal cuando Carolina, su hija de 36 años, sucumbió ante el poder de la pasta base. Un programa matinal dio a conocer este problema y el cantante de inmediato comentó que estaba al tanto de lo que le sucedía a su hija pero que a pesar de sus esfuerzos por internarla, ella sigue siendo esclava del consumo de pasta base. El asunto es que Carolina finalmente volvió a ser internada entregándole la custodia total de su hijo al cantante. Ahí el problema, pues cuando ella comenzó su recuperación solicitó en innumerables ocasiones ver a su pequeña. Sin embargo, Buddy Richard se lo negaba. Este fue el detonante de una demanda que impulsó la joven para recuperar a su hija. Difícil acontecimiento, pues ella ya había entregado la tutela de la niña a sus abuelos. Estoy cansada de la humillación que me ha hecho mi papá. Que tengo todo el derecho de ir a ver a mi hija. Te llamo para decirte que por favor cuando me vas a dejar ver a la niña y que no me hagáis más escándalo cuando vaya a ver a mi hija Granero, papá. Mi hija tiene un año y cuatro meses y la tutela más o menos, llegamos a un acuerdo con juzgados pero se supone que yo sea la mamá, la que la parió a mi hija. Que tengo todo el derecho de ir a ver a mi hija. Estoy pasando por un periodo donde, gracias a Dios, estoy bien porque en un tiempo le dieron cualquier disculpa que le hable así, cualquier color, cuerpo serijo conocido, cuando yo estaba metida en droga y todo. Ahora yo, gracias a Dios, estoy en mi tratamiento, estoy rehabilitada. ¿Y tú has ido a algún tribunal a lo mejor a pedir el cambio de la tutela? Todavía no, todavía no, porque quiero calmarme un poco. Álvaro Salas también pasó por una situación similar cuando su hija Paola tuvo intenciones de demandarlo. En varios programas de farándula, la joven declaró sentirse menospreciada por su padre pues él no le daba a ella la importancia que necesitaba. Sin embargo, y luego de que la polémica estallara, ella y su padre mejoraron su relación. Me imaginaba como una pendejería lo que yo hice porque al final yo como que veía que él salía con mi hermana siempre en la tele y como que yo necesitaba también como el reconocimiento público pero al final era una tontera porque eso no deja de ser que yo sea hija de él. Y finalmente el impacto que ha causado la aparición de un nuevo hijo de Julio Videla lo que puso sobre la mesa un tema más común de lo que pensamos. ¿Qué? Rodrigo Videla, él dice ser hijo tuyo, se comunicó con intrusos, le hicieron una entrevista, le habló con nosotros y queríamos consultarte a ti si es cierto. Mira, si se trata de eso, vas a tener la de Pascua. No, esas cosas no las... ¿Tenemos la foto aquí, Julio lo ubica de él? No, pues. Mira. ¿Por qué no hablan con la mamá de él? ¿La señora Balbina tú la ubicas así? Ella sí, pues. Ella sí, pues. La Balbina sí, pues. ¿Él es hijo de ella? ¿De la señora Balbina que trabajó contigo? No, pero ahí no hay que ver, yo... No, no. A lo mejor quiere... Jaime, Jaime, por eso, si así dile que no tenemos ningún problema que nos juntamos en la casa, feliz, feliz. Todo esto sería producto de una fe entre el animador y su productora hace 36 años atrás, el que terminó con el nacimiento de Rodrigo Videla, hijo a quien reconoció, pero de quien solo hoy se sabe de su existencia. Decidí hablar por lo mismo, porque me cansé de estar oculto, me cansé de que él dijera a los cuatro vientos, hablara de su familia perfecta, de tener a su único hijo. Ahora salí yo y también salió otro. Entonces se ve que no era una persona transparente. Y si hubiese sido tema económico, yo quizás cuando quedé sin trabajo la primera vez, después de trabajar en una emisora, una radio en Santiago, no hubiera ido a trabajar de supervisor de lavado de auto, o me hubiese quedado dos años buscando trabajo, hubiera ido o a hablar con él para que me pusieran algún puesto, o haber ido a algún programa de televisión donde ofrecían dinero y haber contado esta verdad, y haber contado esta verdad. El joven tuvo intenciones de efectuar una demanda por paternidad, pues la relación del locutor claramente afectó al demandante. Estas historias son como para no creer, pues es muy complejo que sangre de tu sangre llegue a las instancias legales. Usted ya va a hacer algo importante eso de la... punto de vista...